El cubano se pone así, así, el cubano se pone asado, asado. ¿Qué es tu baneando? Lo que tengo allá atrás es el festival infantil en Louisville, Kentucky, Piñatas del Sueño, una actividad para los más pequeños de la casa. Mucha alegría, el primer evento de este tipo y vamos con más. ¡Ay, Valentina! ¡Un aplauso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Va para que el cruce! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espérate de huevos, cómo los grados han cantado. ¡Vamos! 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 ¡Aleguí! ¡Duros, duro! ¡Esos, eso! ¡Guya! ¡Aplausos! ¡Guya, guya, guya, guya! ¡Eso! ¡Aleguí! 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 ¡Aquilo! ¡Aquilo! ¡Aquilo azul! ¡Aquilo azul! ¡Aquilo azul! ¡Aquilo azul! ¡Aquilo azul! ¡Aquilo azul! ¡Aleguí, reú! ¡Gracias! 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 ¡Mano para el río! ¡Mano para el río! ¡Mano para el río! Caballeros, esto fue un palo, buenísimo evento, gracias a toda la gente que participaron, la gente que pudo estar aquí presente, saludos y que estuvo baneando. Más información www.mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim ¡Gracias!